Strogan off Wow que bueno se es Esto es un chile Venga Alejandro Vamos a hacer el Pero yo ya vengo, tomé la mía Vamos a hacer el challenge de Tomarse la botella de agua Porque tenemos muchas botellas de agua Entonces dale Vamos a estar trocinando a Juanita Oh my god Bebesita Creo que es lo que cae, le cae abajo Para la persona Hay huecos Dale un, dos, tres Wow we have a winner Wow leca Que rápido No 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 Vamos a caminar de solos Vamos a estar baño así No 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 Dos pastillas de Buenos días Fresh La gente no usa Se las no de semana Oh que es eso Pero aquí vive en el 2017 El futuro El futuro Bueno amigos Bueno amigos Ha sucedido un problema con el paquete de Nordstrom Tuvimos una gran serie de eventos de anoche Ahorita estamos esperando el Uber para ir a The Grove Ya es nuestro último día en Los Angeles Uy, yo creí que la cámara está quebrada Último día en Los Angeles Y vamos a ir a ver el Hollywood Wacupane Pero no hemos sido amigos Ya son como las 10 de la mañana en realidad Y nuestro vuelo sale a las 3 de la tarde Entonces vamos a estar ahí en el aeropuerto como a las 12, 12 y media Ya les muestro un poco de grove en el día Este es mi Hi Ya descargó la aplicación Si, no tengo internet Allá en The Grove Vamos a utilizar este a ver que tal Hemos llegado a este restaurante que se llama Bossa Nova Brazilian Cuisine Lo encontramos por Yelp Y vamos a probar que tal Estás emocionado, no? A mi? Si Si la verdad son las 12 de mediodía Y pues Al parecer Nos atrasamos una hora de check out Nos atrasamos una hora de check out Y yo había llamado al MAE Y es que en internet dice como que check out es en luz Entonces llamé al señor del hotel para confirmar Y el señor me dice Eleven o'clock Eleven o'clock Y yo dije como no, dice noon Y me dice Where says noon? No, no, show me, show me, show me Entonces ya ahorita Como nos atrasamos una hora Bueno, igual vamos a comer Para atrasarnos aún más Ya después vamos a ir al aeropuerto a vivo Vamos a hacer las 12 Tengo que comer rápido Para agarrar el avión Normalmente uno tiene que tener 3 horas de anticipación Pero Supongo que tendremos como 2 horas de anticipación Vamos a ver Pero Para agarrar el vuelo Y que no nos suceda nada Pero el día de hoy Fuimos a Nordstrom en la mañana Como vieron esos clips Fuimos a comprar Las cremas de mi moa Está todo listo ¿Para? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor? En California En Brasil Esa una que te encuentras Es la mejor Yo me pedí un Super Bowl y ellas se pidieron carne porque querían comer carne y mi hermano pidió Esto es un cazao, esto es un cazao al chile, de delicia, buen apetito Un bowl de salmón Vean, tiene como bits Tenemos que comer rápido, pero no atragantarnos Este rosa está riquísimo No sé cuál cuchillo está usando este Amigos, vamos súper tarde Súper tarde Amigos, me está dando algo Tenemos como 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, no puedo, no puedo, no puedo, qué está pasando Amigos, perdimos toda una barata Ok, en realidad estamos dentro como por 20 minutos Hicimos tantas cosas por 20 minutos que ya estamos dentro del avión Oh por dios amigos, hicimos todo un proceso en media hora En media hora Mi mamá en serio nos mataría Dos horas Y está lleno, pero por dicha aún hay gente boarding, ¿verdad? De la que nos salvamos Vea, aún hay gente subiéndose al avión Aún hay gente subiéndose al avión, como 10 Somos afortunados Como un montón Es que ella dijo Cuando yo estaba esperando a Alejandro y Leca Me dice Rápido que a las y 45 cerramos las puertas Y faltaban unos 15 minutos Pero di, la señora me está apresurando Pero bueno, nos vemos en cuanto lleguemos Estamos salvos Amigos, estoy tan roja Y agotada Y es que el Uber duró como unos 50 minutos al llegar aquí Bueno, los actualizo luego Tengo un vaso de agua La aerolínea que nos da hielo ¡Hola! Acabamos de llegar Ya nos acabamos de bajar del avión y hace mucho frío Vean ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Para dónde es? No sé Queridos amigos Estamos en Boise Ahorita no se siente tanto frío Pero una vez que salgamos ya sé que me voy a congelar Y pues nos hemos cambiado aquí en la zona de equipajes Vean Ya sé que muchos me dirán Pero andas en vestido Te voy a congelar Ya sé amigos Ya sé Pero pues me da un poco de pereza ir al baño y cambiarme Entonces solo me puse como una camisa manga larga, esta suete, bueno este abrigo y una bufandita Pero además solo tenemos que ir a unos buses que son Free Shuttle que nos lleva del aeropuerto hasta el hotel Recemos con que todo nos salga bien y vayamos a sobrevivir el frío La gente puede entrar aquí Lo bueno es que no tuvimos que conversar por seguridad Porque nuestro primer paso a Estados Unidos fue a Los Ángeles Entonces no tenemos por qué volver a hacerlo Siento que en cuanto a las maletas hay un poco de... un poco... muy poco de seguridad Y cualquier persona afuera puede venir a coger cualquier maleta Siento yo Ahí vemos a un individuo después de cambiarse Oh sí Veanlo Cómo se muestra en su estado natural Pues se queda mirando qué es ese ruido Luego coge su maleta y se da cuenta Uy, qué ha sonado ¿Será mi compu? No, son mis botas De Bob el constructor Y bueno, aquí hay otro individuo Del cual tiene un pelo parado por ahí ¿Qué es ese pelo parado? El pelo parado como pueden ver Todos están cambiados Estoy listos Estoy listos Estamos listos Estamos listos Estamos listos listos Ahí tenemos a un sujeto terrorista Amigos, ahorita estamos en las afueras del aeropuerto esperando en ese lugar que ven ahí El bus Traje ese Vamos a esperar el bus para que nos recoja Y de ahí vamos para nuestro hotel Mi cara está congelada Parece que si me hago así ya se me va a caer la nariz Vean, hay nieve Encontramos nuestro shuttle Oh, yay, yay, yay Estos son los hoteles a los que ellos llevan Boise shuttle Al principio Alejandro decía como Ay, esa van tan tenebrosa Pero en realidad le dan un poco de susto Pero es ese La carne La carne es débil Tira Me vea, ya puedo Wow Gracias Un poco húmedo al final Hemos llegado a nuestra habitación Yay Vean Súper espacioso Y cómodo Y con un city view Vean, tiene un Ah, sí, pero es carísimo Fijo Podemos ver Esta partecita Y Se andaba así, amigos Bueno, ya Vamos a ir a Best Buy Ahorita, ¿verdad? Muy bien Entonces alistémonos Para salir A las Dentro de 15 minutos Best Buy Otra vez, otra vez I don't care about the I don't care about the website I don't care about Me conectó Me conectó a la impresora ¿Qué? Ahí imprimó algo Imprimó un trasero Mi website Vean Eso fue Eso fue lo que dijo el mae del hotel Roadway Inn No, buenos dedos Uy, vea, ¿qué es eso morado que se ve ahí? Ah, sí Sí Yo creo que es una pista de patinaje, ¿no? Un restaurante Sí, yo creo Vea, ahí está P.F. Changs No No Lo mejor I just care about my hotel No 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 sé qué caption poner Ya le dije ¿Qué cosa? Voy a poner esa foto, pero ¿qué pongo? H0 ¿Qué es eso? No No No, eso es un caption, ¿no? Es un letra de rango, mi número es random ¿Verdad? What the heck Chilli ¿Y este qué? ¿Mañana? No No Sí, este noche está bien Caesar salad Es santaquillo en el gimnasio y en el es rico Es santaquillo en el gimnasio y en el es rico Es santaquillo también, vamos a probar eso ¿Y ustedes siempre van? O sea, tratan de ir muy difícil Es que Michael va en las noches Ajá Y a mí casi no me gustan las noches Sí, a mí casi A mí sí me gustan las noches Pero prefieren las tardes En la mañana jamás En la noche Es una guerra El sabor es un poco extraño Es como muy fuerte Le puedes agregar queso, cebolla y talapeño Está rico Y más o menos Lo digo que pide un 5 Ah bueno, muy bien Cruciado lunes Un sabor súper extraño Como... Parece de suya o algo así Todavía ales a calmar 8 O 8 y media Yo te doy un 5 de 10 Mi ensalada de chicken y strawberries Vea, está frío ¿Cuál es el suyo? T-bone Rebi Pero vea, tiene... No, le ponen azúcar, ¿verdad? Esplenda Azúcar moreno Esto es mashed potatoes ¿Y el Michael qué es? No, es el cinnamon Es el cinnamon Ah, ¿en serio? Wow Buen apetit, mis amigos Buen apetit Vean esta cámara hermosa Esta es la que yo quiero La M50 Vean, está alineada y tan pequeña Apenas para vloggear Para vloggear Para vloggear Para vloggear Para vloggear Para vloggear ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Amigos, o sea, ya me estoy congelando aquí Esperando a que mi hermano termine de andar en su scooter Dios, tengo mucho frío, tío ¿Por qué no estoy congelando? No sé, hermano Tal vez porque es hora de dormir Ok, salgo Y ahorita me estoy congelando, tío Oye chabones, es que ya voy a entrar a esto, eh Es que ya voy a entrar Mira, parece como un niño con juguete nuevo No, pero es que qué barbaridad